Las damas de blanco es una tradición, muchas veces la gente dice que son leyendas urbanas, son leyendas del país, pero es que las damas de blanco, que son en el fondo fantasmas femeninos, porque no penséis que van con una sábana y con la cadena colgando, eso es otra tontería, es decir, ¿allí para qué queremos una sábana y una cadena colgando? Pero es una imagen, yo te digo porque yo hago colección de fantasmas y los tengo todos con la cadena y la esto, claro, es decir, a nadie se le ocurre dando la efigie de un abuelo o de otra cosa, eso sería muy gordo. Entonces yo los tengo los tradicionales fantasmas con la bola y con la sábana. Pero las damas de blanco es una tradición, bueno, seguro que aquí en Barcelona tenéis algún lugar de dama de blanco, yo es que como no conozco no puedo decirlo, en Madrid sí tenemos la de la Casa de las Siete Chimeneas, que por cierto es el Ministerio de Cultura, imaginaros con la dama de blanco por ahí con los tejados, bueno, pues es una señora que vivió en ese palacio en la época de Felipe II, se casó con un, bueno, se casó, la casó, el rey mejor dicho, con un militar, este militar pues el pobre lo mandaron a Flandes y la pobre mujer bajaba todos los días las escaleras para asomarse a la ventana que daba al norte a ver si venía su amado marido. El caso es que su amado marido murió en Flandes y hay la tradición de que esta pobre señora sigue bajando la escalera con un camisón largo blanco para asomarse a la ventana donde desapareció su marido y otras veces que por los aleros del palacete pues se pasea la dama de blanco. Yo os digo esto porque seguro que aquí en Barcelona tenéis algún edificio donde hay alguna señora, una dama de blanco que se llaman. Yo recopilaba ellas, yo estuve en Jamaica en la plantación de Roshall y allí había una que bueno, Roshall era la dueña de esa, de esa, no sé, donde cultivan caña de azúcar y cosas de estas y era una señora de muchísimo cuidado. Digo de muchísimo cuidado porque cuando se murió yo creo que nadie se tuvo tristeza por su muerte y hay la leyenda de que esta pobre señora pues de blanco pues también ya sabéis que todos esos países vamos especulan si no sacan mucho partido de sus fantasmas para los turistas y yo me traje naturalmente la foto de la fantasma de Roshall. Y luego en México también cogí otra dama de blanco tradicional que era Huehuetigual que era una mujer que había matado a sus hijos y entonces vagaba por una ciénaga en busca de ellos. En fin, hay mitad tradición, mitad novelería, mitad fantasía popular. Pero lo que es un hecho es que aparte de estos personajes, de estas damas de blanco que tradicionalmente se aparecen en lugares determinados, también es verdad que hay fantasmas de mujeres. La primera experiencia que os voy a contar es para que veáis que no se necesita ser medium para ver. No sé si os acordaréis todos, supongo que sí, del doctor Barnard, el que hizo el primer trasplante de corazón, que le hicieron una entrevista en 1996 en el National Enquirer, que yo lo he recogido en mi libro porque es que son personajes, yo digo fantasmas de famosos, el capítulo. Y entonces...